Hola, estás viendo el vigésimo primer vídeo de Python, donde vamos a echar un ojo a la comprensión de listas. La comprensión de listas, o list comprehension en inglés, que es como lo vais a ver por ahí, consiste básicamente en poder crear, o es una manera alternativa de poder crear listas o diccionarios a partir de otras colecciones. La mejor manera de verlo es como siempre con un ejemplo. Imaginemos que tenemos una lista de precios y por la razón que sea queremos duplicar esa lista de precios sin tocar la lista original. Simplemente queremos multiplicarla por dos en base a esos precios que tenemos. ¿Cómo haríamos eso? Tenemos varias formas. La primera forma sería mediante un bucle for. Como lo que nos interesa es guardar los valores originales en su lista original de precios, vamos a declararnos otra lista con precios. La vamos a llamar doble precios, simplemente porque la vamos a multiplicar por dos. Y de momento esa lista va a ser una lista vacía. Bueno, pues ya tendríamos la lista vacía para guardar los precios multiplicados por dos. Y lo que vamos a hacer ahora es, mediante un bucle for, realmente iterar sobre esa primera lista de precios para cada elemento y multiplicarlo por dos. Vamos a hacer nuestro bucle for. ¿Qué vamos a hacer en el bucle for? Pues por cada precio de la lista de precios de arriba, forPrecioInPrecios, dos puntos, por cada uno de ellos queremos que multiplique por dos esa cantidad y la guarde en la nueva lista. Por lo tanto, pondríamos el nombre de la nueva lista, doblePrecios.append, para que añada a esa lista el elemento. Y entre paréntesis, el precio que en ese momento estamos sobre el cual estamos iterando, el elemento en concreto, por dos. Esto lo que hace es, recorre cada uno de los de arriba y los mete en la lista de abajo, en doblePrecios. En este momento, nuestra lista doblePrecios ya tendría los precios originales de arriba por dos. Así que vamos a imprimirlo, a ver qué sale. Hacemos un print doblePrecios, guardamos y probamos. Ponemos Python y el nombre de nuestro fichero. Yo lo he llamado comprensiondelistas.pi y efectivamente tenemos los precios duplicados, justo lo que queríamos. Perfecto. Bueno, pues este método de hacer las cosas con un for funciona perfectamente y es perfectamente válido. Pero lo que vamos a hacer ahora es ver el método de comprensión de listas. A ver qué os parece, a ver qué pensáis sobre el tema. Porque a mí me parece bastante interesante cuánto reduce el código. Así que voy a comentar el código de arriba y vamos a poner un pequeño comentario poniendo que... Bueno, no lo voy a comentar, simplemente voy a dejar un comentario poniendo que ahí estamos haciéndolo con el for. Y abajo le voy a poner otro comentario que sea que sepamos que lo estamos haciendo mediante el método este de comprensión. A ver qué os parece. Para ello primero tenemos que sobreescribir la lista de doblePrecios con este nuevo método nuestro. Así que la vamos a declarar como doblePrecios de nuevo. Simplemente porque ahora vamos a hacer lo mismo pero mediante el nuevo método. Así que doblePrecios va a ser la lista sobre la que vamos a trabajar. Entonces vamos a poner doblePrecios igual a... Primero deberíamos indicar qué queremos que aparezca en cada elemento de esta lista nueva. En el método este de comprensión. Por lo tanto quiero que aparezca el precio multiplicado por 2. Después tenemos que decir sobre qué queremos iterar, dónde queremos buscar este precio. Pues quiero que sea para cada precio en Precios. Solo que no, con N sería forPrecios in Precios. Es como el bucle for en una línea, si lo veis. ¿Verdad? Si os fijáis se parece muchísimo al for de arriba. Pero aparte de... Es decir, en vez de devolver el doblePrecios.append por 2, lo estamos poniendo al principio de este método de comprensión. Le decimos devuélveme el precio por 2 de esa lista. Vamos a probarlo, vamos a ver qué sale. Simplemente hacemos el print de nuevo. DoblePrecios, pero es la nueva lista que acabamos de sobreescribir. Y debería salir lo mismo. Efectivamente nos muestra exactamente lo mismo. La de arriba es la inicial y la de abajo la que estamos haciendo con el método de comprensión. Como podéis ver, con mucho menos líneas de código hacemos exactamente lo mismo. Y hay gente que lo usa precisamente por esto, porque se puede hacer lo mismo con menos líneas de código simplemente. Ok, vamos a hacer otro sencillo ejemplo. Vamos a hacer la raíz cuadrada de unos números, de una lista. La idea es simplemente declarar unos números, una lista, y vamos a hacer la raíz cuadrada solamente de aquellos que sean números pares. ¿De acuerdo? Entonces vamos a declararnos aquí una serie de números, del 1 al 8, por ejemplo. Y vamos a hacerlo primero con un método for, para que veáis un poco cómo se haría con el método normal. Y después lo haremos con el método de comprensión. Bueno, lo primero es lo primero. ¿Qué necesitamos para este ejemplo? Pues necesitamos un sitio donde guardar esos números, esas raíces cuadradas. Entonces vamos a hacernos una lista nueva. La voy a llamar raíz cuadrada números pares, por ejemplo. Y aquí, esto será una lista vacía, y aquí será donde guardaremos esos números, esas raíces cuadradas de esos números pares. Bueno, pues ¿qué queremos hacer si el cuadrado de esos números, para saber si el cuadrado de esos números es par? Vamos a recorrer la lista de arriba. Ponemos que forNum y Nums, para cada número en números, dos puntos. If el número al cuadrado, NUM x 2, módulo 2, o sea, entre 2, devuelve resto 0, el módulo recordad que es con el porcentaje, no con la barra, entre 2, igual a 0. O sea, si el cuadrado del número dividido entre 2 da resto 0, entonces quiere decir que es un número par. De esa forma es como sabremos que el cuadrado de ese número en concreto es par. Solo en ese momento lo añadiremos en la lista. Como ya hemos comprobado que es un número par, entonces vamos a añadirlo a esa lista de raíz cuadrada números pares. Entonces después del 0 ponemos dos puntos, y ahora lo añadimos a esa lista. Ponemos raíz cuadrada números pares, y punto append para añadirlo a la lista. ¿Y qué queremos añadir? Pues el número al cuadrado, el número en cuestión al cuadrado. ¿Vale? ¿Se entiende? Espero que sí. Si no, repasadlo despacito y se entenderá. Me acabo de dar cuenta que no es la raíz cuadrada, que es el número al cuadrado de números pares, pero bueno, disculparéis, ya pondré una nota en el vídeo diciendo que me he equivocado. Es un fallo, un pequeño despiste. En cualquier caso, vamos a imprimir esto. A ver qué sale. Lo guardamos y lo ejecutamos a la derecha. Entonces, nos saldrán las listas anteriores, los números anteriores, y efectivamente veis cómo nos saca solamente aquellos números que elevados al cuadrado entre 2 da resto 0. ¿Vale? Perdonad por lo de raíz cuadrada, se me ha ido la olla con la variable y, bueno, se me ha empecinado que es una raíz cuadrada y no es una raíz cuadrada. Por lo tanto, si lo repasamos, 2 al cuadrado es 4, entre 2 resto 0, 4 al cuadrado es 16, entre 2 resto 0, 6 al cuadrado es 36, entre 2 resto 0, y así. 8 al cuadrado es 64, entre 2 resto 0. ¿Correcto? Bueno, ya tenemos la forma normal de hacer las cosas. Vamos a intentar ahora hacer esto mismo con el método de comprensión. Así que lo que voy a hacer primero es copiarme ese comentario para indicar simplemente que estamos haciendo este nuevo método. Lo segundo que habría que hacer es crearnos de nuevo la lista de números, que voy a usar la misma de antes por guardar ya los... aunque esté el nombre de la variable mal, sería el número al cuadrado, números pares, pero bueno. Y empezamos con el método. ¿Qué queremos que nos salga ahí? Pues queremos que nos salga el número al cuadrado. ¿Y ahora? ¿De dónde lo queremos sacar? Pues por cada número en números. ¿Qué queremos que haga con ello? Pues queremos comprobar que el cuadrado de ese número entre 2 nos da resto 0. Aquí lo que vamos a hacer es poner un if, simplemente, con esa condición. Ponemos num. Si el cuadrado del num, o sea, num por por 2, el número al cuadrado entre 2 o módulo 2 dividido entre 2 da resto 0, entonces que tenga en cuenta ese número para la operación. Y esto hace exactamente lo mismo que hacíamos antes en el for. Resumiendo, primero añadimos qué es lo que queremos que se añada a la lista. Luego iría de dónde queremos sacar esos números. Pues desde el for lo añadimos aquí. Y por último, cualquier condición, si la hubiera, la añadimos al final. En nuestro caso añadiremos solamente aquellos números cuyo cuadrado, es decir, el número elevado al cuadrado, módulo 2, da resto 0. Vamos a ver qué tal sale esto. Lo imprimimos por pantalla. Le ponemos el print y el nombre de la variable. Y nos debería sacar exactamente lo mismo. Lo ejecutamos y efectivamente vemos que nos sale exactamente lo mismo que con el for. Pero en una sola línea. Así que, estupendo. Resumiendo ya para acabar, simplemente estos métodos no es algo obligatorio, no es algo que tengáis que hacer ni usar. Simplemente ofrecen un método más elegante, más sencillo, más corto de crear listas en base a otras listas en vez de utilizar un bucle for, como de toda la vida. Si crees que te ha servido, si te gusta el canal, si estás por aquí dando vueltas y no sabes qué hacer, suscríbete, dale un like. Me ayudaría muchísimo a compartir estos vídeos y que el algoritmo de YouTube los difunda. Y espero verte en el siguiente vídeo. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.